Este es un lugar que me fascina porque tiene la combinación perfecta entre naturaleza y vida salvaje. O sea que puedo fotografiar de todo. El apacible río Grijalva es la antesala perfecta para lo que te espera en el cañón del sumidero. Y conforme me adentro en sus aguas, la naturaleza y vida salvaje se hacen presentes. En Chapa de Corzo existen cuatro embarcaderos con excelentes guías que te llevan a este increíble recorrido. Quedé maravillado con sus gigantescas paredes de piedra y qué decir de la visita a la Cueva de los Colores y la Playa de los Zopilotes. ¿Qué les dije? Aquí tendrán impresionantes encuentros cercanos con la vida salvaje a cada momento. Y por supuesto, no podía faltar la visita a la cascada El Árbol de Navidad. Y ahora es momento de ir al Parque Nacional del Cañón del Sumidero para tener las impresionantes e inigualables vistas aéreas. Con más de 20.000 hectáreas de selva, el parque cuenta con cinco miradores desde los cuales podrás admirar la majestuosidad del cañón. Soy Ernesto Polo, el cronista viajero de Hoteles Misión. Acompáñame a Pueblear por México.